En este video te voy a enseñar a como recargar diamantes dobles en Free Fire para Perú. Antes de continuar con este video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador de internet y luego en la barra de búsqueda vamos a colocar Pago Store. Presionamos en la opción de buscar y ahora vamos a ingresar en esta primera opción. Aquí en la parte superior nos menciona que los diamantes dobles están disponibles desde el 29 de diciembre hasta el 4 de enero. Entonces vamos a ingresar en esta opción que dice Free Fire. Seleccionamos esta opción que dice ID de jugador. Y ahora en este apartado vamos a ingresar nuestro ID. Una vez que ya lo hayamos colocado vamos a presionar en esta opción que dice Ingresar. Ahora en esta opción vamos a seleccionar nuestro método de pago. En esta ocasión yo el pago lo voy a realizar por medio de pago efectivo. Por lo tanto voy a elegir esta primera opción. Ahora en esta pantalla vamos a elegir el total de diamantes que nosotros queremos recargar. Ahora se nos abre esta nueva pantalla. Nos vamos a dirigir a la parte inferior. Y ahora aquí vamos a ingresar nuestros nombres y apellidos con nuestro correo electrónico. Una vez que ya hemos llenado estos dos campos le damos en esta opción que dice Proceder al pago. Seleccionamos esta opción que dice Obtén tu cupón de pago aquí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es acudir a un agente bancario. Y le vamos a decir al encargado del agente que vamos a realizar un pago efectivo. Y posteriormente le vamos a dictar nuestro código SIG. Otra forma en la que también podemos realizar nuestro pago efectivo. Es mediante la aplicación de alguna entidad bancaria. Hasta aquí llegó el video de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones.